Por las calles de ese pueblo me paseo A ver si veo un minuto a esa mujer Porque de ella anda el indio enamorado Y muy triste porque no la he vuelto a ver De esos ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Ver sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio yo me estoy volviendo loco Y ya loco no se que va a suceder Al cabo que ni quería india perra De esos ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Ver sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio yo me estoy volviendo loco Y ya loco no se que va a suceder Estoy perdido en una piel dorada y terza Que por amarla está mi vida condenada Puedo jurarles que hasta duermo de cabeza Me tiene loco su trompa y su mirada Vivo esperando que aparezca por la calle Con su cadencia al caminar como se mueve Y ver al viento su pelo descajar Y al sol que pinta su siluete en las paredes ¿Por qué tuviste que cruzar ante mis ojos? Tú sabes bien que yo no mido consecuencias Me fideucito como quien se cae a un pozo Y en ese abismo yo no sé ni qué me espera Tu naturaleza yo no sé por qué le diste Tanta belleza una mujer son chingaderas De la cintura para arriba es una virgen Y para abajo una potranca de carreras Vivo esperando que aparezca por la calle Con su cadencia al caminar como se mueve Y ver al viento su pelo descajar Y al sol que pinta su siluete en las paredes ¿Por qué tuviste que cruzar ante mis ojos? Tú sabes bien que yo no mido consecuencias Me fideucito como quien se cae a un pozo Y en ese abismo yo no sé ni qué me espera Tu naturaleza yo no sé por qué le diste Tanta belleza una mujer son chingaderas De la cintura para arriba es una virgen Y para abajo una potranca de carreras Aunque quieras expulsarme de tu vida Y me niegues el regalo de tus ojos Y aunque logres tu altivez causarme heridas Y yo seré el mayor y el peor de tus antojos Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros Y deslumbren el tesoro de tu alma No me asusto cuando oigo cansar los loros Mi canario te sabrá esperar con calma Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Moriremos Ay mamá Vámonos para la casa Aunque vengan a bajarte las estrellas Y por eso es mi amor y mi amor Y por eso ves mi mundo tan oscuro Nuestra historia fue y será de las más bellas Y aquí no terminará, te lo aseguro Con tu amor y mi amor Con tu amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Moriremos Todo es Cuervo Las cremas y los México, Guatemala, Bogotá, Quito Estos tus ojos Ojos que me han robado La paz del alma ¡Ey Dios! ¡Ey Dios! Ojos que me han robado La paz del alma Ojos que al solo verme Me hacen soñar Ojos que al ver sonrientes Me dan la calma Cuando los miro tristes Me hacen llorar Si me ven enojados Si me ven enojados Me martirizan Con solo verme Llegan al corazón De tus ojos De tus ojos Mi vida Yo soy esclavo Y agradecido Vivo entre mi prisión Esos tus ojos Son mi delirio Son mi esperanza Son mi ilusión Con ellos muero Con ellos vivo Y son mis naves De salvación ¡Esto! Si me ven enojados Me martirizan Con solo verme Llegan al corazón De tus ojos Mi vida Yo soy esclavo Y agradecido Yo vivo entre mi prisión Esos tus ojos Son mi delirio Son mi esperanza Son mi ilusión Con ellos muero Con ellos vivo Y son mis naves De salvación ¡Sos tus ojos! Oiga usted señor del Olmo, vengo a verlo desde Juárez Aunque yo nací en Durango, si recuerdan a los nevares De Santa María del Oro, donde usted mató a mi padre Mi madre se ahogaba en llanto, yo jugaba en un granero Apenas tenía cinco años, como un sueño lo recuerdo No entendí lo que pasaba, pero ahora sí lo entiendo Yo quise mucho a tu madre, y la quise hacer mi esposa Cuando estaba embarazada, Juan Evarez me la roba Sé que no vas a creerme, pero así fueron las cosas Ahí va para mi copa Oscar Esperé veintidós años, para venir a buscarlo Nunca me ha arrancado el odio, y hoy se me ha metido el diablo Como usted mató a mi padre, yo también voy a matarlo Ya pagué por esa culpa, diez años estuve preso No me arrepiento de nada, porque no sentí ese tiempo Desde que perdí a tu madre, son años que llevo muerto El muchacho como un loco, le pegó cuatro balazos Pero al caer aquel hombre, miró el lunar en su brazo Hasta entonces comprendió, que a su padre había matado Yo conozco la historia Zenón La que nunca has echado al olvido, sé que nunca has andado seguro Por pendientes que tienes mi amigo Lo dijo un viejo carretonero Nunca has podido dormir tranquilo Ten cuidado Zenón Torres Vélez Hace mucho que perdiste el fuero Y volar la parvada de cuervos Y ya no te protege el gobierno Se te acusa de muchos colgados Y ahora anda peligrando tu cuero Se encajó su pistola rameada Y agarró con coraje su cuerno Voy a probarte que yo soy hombre Y no me escudo con el gobierno Se ofendí porque colgué alimañas Que vengan a cobrar si es que debo Una nube negra se aproxima Y se oye el aleteo de cuervos Iban atravesando las milpas Y se esconden tras de los chiqueros Pertrechados en un Torres Vélez Comenzó a tumbar los pistoleros Fue un rural famoso en Zacatecas Jubilado después de los años Acabó con bandidos muy grandes Pero dejaron muchos retoños Que quisieron volar como cuervos Ni siquiera llegaron a tordos Ya me voy viejo carretonero Tu sotol ya está muy traqueteado Otras muertes apunta en mi lista Que mi libro ya está terminado Quiero que esto te quede bien claro Estoy viejo pero no es poleado Wuh! 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 Por las calles de ese pueblo me paseo A ver si veo un minuto a esa mujer Porque de ella anda el indio enamorado Y muy triste porque no la he vuelto a ver De esos ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Ver sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio yo me estoy volviendo loco Y ya loco no se que va a suceder Al cabo que ni quería india perra De esos ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Ver sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio yo me estoy volviendo loco Y ya loco no se que va a suceder Estoy perdido en una piel dorada y terza Que por amarla está mi vida condenada Puedo jurarles que hasta duermo de cabeza Me tiene loco su trompa y su mirada Vivo esperando que aparezca por la calle Con su cadencia al caminar como se mueve Y ver al viento su pelo descajar Y alcohol que pinta su siluete en las paredes Porque tuviste que cruzar ante mis ojos Tu sabes bien que yo no mido consecuencias Me fideucito como quien se cae a un pozo Y en ese abismo yo no se ni que me espera Y naturaleza yo no se porque le diste Tanta belleza una mujer son chingaderas De la cintura para arriba es una virgen Y para abajo una potranca de carreras Vivo esperando que aparezca por la calle Con su cadencia al caminar como se mueve Y ver al viento su pelo descajar Y alcohol que pinta su siluete en las paredes Porque tuviste que cruzar ante mis ojos Tu sabes bien que yo no mido consecuencias Me fideucito como quien se cae a un pozo Y en ese abismo yo no se ni que me espera Naturaleza yo no se porque le diste Tanta belleza una mujer son chingaderas De la cintura para arriba es una virgen Y para abajo una potranca de carreras Aunque quieras expulsarme de tu vida Y me niegues el regalo de tus ojos Y aunque logres tu altivez causarme heridas Y yo seré el mayor y el peor de tus antojos Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros Y deslumbren el tesoro de tu alma No me asusto cuando oigo cantar los flores Mi canario te sabrá esperar con calma Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Aunque vengan a bajarte las estrellas Y por eso ves mi amor y mi amor Y por eso ves mi mundo tan oscuro Nuestra historia fue y será de las más bellas Y aquí no terminará, te lo aseguro Con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor ¡Sí! Si me han robado la paz del alma ¡Sí! Ojos que me han robado la paz del alma Ojos que al solo verme me hacen soñar Ojos que al ver sonrientes me dan la calma Cuando los miro tristes me hacen llorar Si me ven enojados me martirizan Con solo verme llegan al corazón De tus ojos mi vida yo soy esclavo Y agradecido vivo entre mi prisión Esos tus ojos son mi delirio Son mi esperanza, son mi ilusión Con ellos muero, con ellos vivo Y son mis naves de salvación Esos tus ojos son mi delirio Esos tus ojos son mi delirio Si me ven enojados me martirizan Con solo verme llegan al corazón De tus ojos mi vida yo soy esclavo Y agradecido vivo entre mi prisión Esos tus ojos son mi delirio Son mi delirio, son mi esperanza, son mi ilusión Con ellos muero, con ellos vivo Y son mis naves de salvación Esos tus ojos son mi de salvación ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!